¡Calle 7! ¡Vamos! Arranca la primera competencia por la gran final de los hombres. Han pasado 5 segundos de retención para Alex. Mientras tanto Andrés y Mario siguen en la parte de mareados haciendo de las suyas. Tremendo señores, esto está arrancando. Allá lo vemos a Andrés y a Mario quienes tendrán que sacar esa ventaja, esa bonificación extra que están teniendo hoy. 25, 26, 27, 28, 29, sale León Paredes con todo en este momento. 30 segundos de suspensión, mientras los otros dos ya están en la parte de las maderas donde, hay que decirlo, tienen que sacarla absolutamente toda. Toda la tabla, tendrá que salir, tendrá que desprenderse. Allá está haciendo Andrés Gil, Mario Vélez también, ya está en la parte, terminando Andrés en la parte. ¿Le cuento algo? Dígalo. El señor León Paredes ya los alcanzó. Dios mío. Tremendo, pero Andrés Gil ya tomó los dos troncos. Empieza a desprenderse el competidor colombiano. Pero ya está Alex en la paredes. Mario Vélez se queda un poco en la tabla, pero ahora sí. Ya está en la última instancia. Señores, estamos presenciando algo sin precedente, marcando historia aquí en la televisión del Ecuador con competencia real. De verdad. Tiene que hacerlo al revés, tiene que hacerlo con la punta hacia arriba. Alex y León se demoran, no entendía la parte técnica. Y bueno, si hubiera venido al canal y hubiera sabido cómo se hacían las cosas. ¡Vamos! Ahora los dos competidores están en ascenso. Uno segundo se ha demorado. León Paredes, pero todavía tiene tiempo. Y sí, se ponen ya los dos primeros troncos alcanzando. Mario Vélez, no lo puedo creer. Ya lo alcanza Mario Vélez que está en el arranque. Es complicado. Créame a toda la gente que está viendo esto. No solamente el hecho de subir. Esos troncos te dificultan no solamente por el peso, sino también por la debilidad y por la forma en que tú tienes que subir. Te empiezas a balancear y es bien difícil. Difícil como usted lo dice, pero no imposible. Porque estos hombres, yo no sé de qué están hechos. Yo no sé cómo lo alimentaron sus madres, pero estos competidores son de otro planeta. Arriba está León Paredes subiendo. Mientras tanto en la cúspide y empezando el descenso, Andrés Gil y Mario Vélez. Dos minutos con 16 segundos, señores. Estamos en vivo. Gracias, Ecuador. Gracias por toda la sintonía a lo largo de esta tercera temporada. Lo que se viene mañana, lo que se viene el viernes finales de infarto impresionante. Dos minutos con 30 segundos. Impresionante lo que estamos viendo. Qué gusto poder ser parte de esta gran semifinal, Jaime. Estamos viviendo un momento realmente histórico. Creo que se marcará algo distinto en la televisión ecuatoriana porque la gente lo mirará. Yo creo que de aquí en adelante los oculistas le pondrán HD a cada una de las pupilas de los ecuatorianos. Porque lo que hemos hecho es de otro planeta. Así de sencillo. Y lo hacemos con todo el cariño, con todo el agrado, con todo el despliegue profesional. Exigiéndonos y con los mejores estándares de calidad aquí solamente. Entese mi canal. Sí, tiene que seguir Alex León Paredes. Ya está en la parte de arriba. Tiene que ser. Oh, se demora unos segundos. Tiene que ser de la parte superior. Tres minutos con 20 segundos, señores. Uno, uno de campanada. Allá va Alex León Paredes. Tres minutos con 24 segundos. Tiene que entrar. Allá viene la parte de amareados. No es sencillo. Ellos tienen que basarle bastante, bastante rapidez a su trabajo. Ahora es Mario Vélez quien está en primer lugar. Seguido por Andrés Gil. Las cosas fueron diferentes en la primera vuelta. Algunos errores de concentración para Alex. Y bueno, me parece que es lógico que pase, ¿no? Si no venía. Casi cuatro minutos de competencia. Vamos. Esto sigue, señores. Allá está el trabajo de Alex León. Allá va Mario Vélez. Paca la campana. Hicimos al mismo tiempo. Me dé un chicle. Totalmente lo pago. Cuatro minutos de competencia en Mario Vélez. Ahora con los dos troncos siguientes. Les recuerdo que en este momento los competidores deberán subir, bajar y seguir por más troncos para completar la segunda fase de esta prueba. Alex León se queda con unos segunditos atrás. El ritmo es frenético de los competidores. Esto está empatado a uno. Pero ya va Andrés Gil y Mario Vélez. Están en la misma posición. Veremos cuál es el trabajo. Alex León Paredes allá va. Está acechando. Quiere llegar rápido. Quiere empatar. No se da por vencido. Ya sale con todo saltando. Pero falta esto todavía, Ronald. Esto es como una carrera, Jaime, de... No de velocidad en autos, pero sí de pruebas. Cada competidor tiene que ser bueno en cada punto de la competencia. Pero acá, como el auto menos veloz podría ganar en cada curva. Alcanzando, no dejándose rebasar por los más rápidos. Eso es lo que tiene que hacer Alex. Paso a paso ir quitando esa ventaja que los pone a los otros dos como finalistas. Hasta el momento. 5 minutos con 10 segundos tenemos Andrés Gil. Haciendo un trabajo bueno. Mario Vélez también. Impresionante. No se quiere quedar sin la final Mario Vélez. Allá está bajando. Ahora se queda Andrés recién bajando. Mario Vélez sacando ventaja en este momento. Correcto. Lo que hace Mario va por la segunda parte Andrés. Advierte lo que debe hacer. Y claro, repite lo mismo. Ahora es Alex y León. Tienen media vuelta de ascenso de ventaja hasta el momento los otros competidores. 30 segundos que por momentos parecía poco. Ahora nuevamente va tomando forma. Y es que es bastante. 30 segundos con dos competidores como Andrés y Mario. ¿Qué le puedo decir? Sí, señor. Correcto todo lo que se dice. Ni una palabra es mentira. Todo es verdad. Increíble. Señores, ahora 5 minutos con 54 segundos. Seguimos. 1-1-1. Está el marcador. Y a partir de este momento, señores, estamos entrando a 6 minutos. Falta todavía esto. Porque esta competencia es el largo aliento. No me vacile. Aquí seguimos, señores. Esto está empatado a 1. Pero ya va Andrés Gil. Allá va Mario Vélez. Estamos en vivo. Miércoles. Miércoles de semifinales. Ese 7. Ese es el hashtag. Fue en el que usted tiene que escribirnos y crear 18 tendencias. Así como fueron ayer. Y cuánto fueron, pero 6. 6 tendencias. 6 tendencias, señor. Dios mío. No, una locura. Me voy a poner un operador de teléfono para cobrar por las tendencias. 6 minutos con 30 segundos. 6 en C7. ¡Qué locura! ¡Vamos! Esto continúa esa LX de León Paredes que tiene que ir por la segunda parte de los troncos. Luego de eso, Jaime, tendrán que ir por los sacos. Y están pesaditos, les cuento. Están pesaditos. La habilidad. Mira la diferencia de la técnica. Mario muy hábil en la parte superior. Desenganchándose correctamente de los troncos y enganchándolos a la parte alta. Y luego bajando. La diferencia entre Mario y Andrés porque subieron igual. Pero la parte de dejar en los troncos es lo que marca la diferencia hasta el momento. Esto sigue, señores. 7 minutos tenemos. Allá va Andrés Gil. Allá va Mario Vélez. Está llegando para su campanada. Número 2. Hemos hablado que físicamente los tres competidores, bueno, para llegar acá tienen que estar en un nivel más que óptimo. Yo creo que esa no va a ser la complicación. Esa no será definitivamente la complicación de hoy. Por ahí algunos errores en manejos, tal vez en estrategias, tal vez técnicas. Lo que haga que uno tome la posta por momentos. Mario Vélez ahora tiene distancia bastante considerable. Andrés Gil lo está acechando de cerca. Pero no sabemos en qué momento vemos la garra de León acechando a las presas y dándoles alcance. 7 minutos con 45. El tiempo sigue. Esto no se termina. Acá recién estamos calentando motores. Primera competencia. Y aquí veremos quién será ese finalista. Quién haga historia. Quién llegó en primero. Fue justamente Mario Vélez. Hace dos días. Hoy. Hasta el momento sigue de primero. Pero veremos qué pasa con Alex León Paredes y puede levantar. O Andrés Gil, que empezó rápido. Pero hasta el momento está con unos segundos retrasado en comparación con Mario. Alex León, sin embargo, tiene tres motivaciones. Tres motores que pueden más que uno. Tres corazones adicionales al de él. Y creo que sus tres hijos el día de hoy tendrán influencia en esta competencia. Creo que cuando piense en Ayanty comenzará a latir su corazón más rápido. Ni hablemos cuando hablemos de sus otros hijos. Pero yo creo que hay que darle paso a que el tiempo haga lo suyo. En 8 minutos con 40. Esta prueba es de Mario Vélez. Mañana la gran final de Mujeres Ecuador. Mañana veremos el enfrentamiento entre Isabel Mestanza y Paola López. Porque aquí, señores, eso será el día viernes. Mañana, el día lunes, los dioses del Olimpo se toman el Ecuador. Se toman el campo de batalla. Al finalizar el programa, señor Jaime, por favor, que pase por Recursos Humanos recogiendo un calendario. Se lo vamos a obsequiar. Vamos ahí. El día jueves la de hombres, día viernes la de mujeres, día lunes, mis vacaciones. Arranca nueve. Digo, no. ¿De nuevo? Arranca una. La cuarta temporada de Calle 7. Esto continúa. Estamos en 9 minutos con 20. 2, 2, 2. Y ahora le tengo que decir algo. La distancia entre competidores es más grande con Alex y León Paredes. Ahora, hay una cosa, ¿no? Ayer lo hablábamos, eso de dar consejos estratégicos que jamás vendrán al caso. Por más inteligente que te creas, por más poeta que te digas, por favor, la inteligencia y la lógica no vienen de la mano. Así que, a pensar con las dos. Y menos en este momento, cuando acá no caben estrategias ni formas para poder competir. Si no salir desde el principio, darlo todo. 9 minutos con 53 segundos, 54 horas. 2 a 2 sigue esto. Marlon Andresial. Si no, ¿cuál fuera el consejo? ¿Guárdese mejor para la cuarta temporada a ver si hay ganas? No, no. Entonces. Es por eso que en la cuarta temporada vienen los dioses del Olimpo. Bueno, a poner otras reglas. Alex y León Paredes dándoles por momento alcance. Pero es que es fácil decir, llegó al mismo punto. Pero los otros están arriba. Los otros recién están comenzando a vislumbrar el descenso. El otro recién va por el ascenso. Las cosas cambian y la verdad es que con tres pasos esto puede ser totalmente definitorio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ah, mire usted. Lo que decía yo. Mario Vélez ya está en el descenso. Y ahí es cuando se ve que hay una diferencia grande entre los dos. Hay una diferencia, Ronald. Entre estrategia y técnica. La técnica es la forma como tú puedes desarrollar correctamente una competencia. Y allí se ve una diferencia entre tu competido y otro. Se ha quedado Andrés Gil. Unos segundos parece que hubo un problema en poder colocar el siguiente tronco. El segundo de él. Perdió algunos segundos importantes. Ahora, ¿qué está pasando con Mario Vélez? Va nuevamente hacia el ascenso. Once minutos tenemos. Acá sigue esto. Estamos en vivo. Seis de la tarde con ocho minutos. Andrés Gil. Alex y León Paredes son Mario Vélez. Hasta el momento, Mario Vélez más cerca. En estos once minutos con quince, Mario acercándose a esa final. Su segunda. Alex y León Paredes tienen que hacer una subida más de Yumar con brazos. Tiene que estar en una posición más alta. A pesar... A pesar que su tamaño... Yo lo veo bien, ¿ah? Ok, no. Es correcto. No, no hay ningún problema lo que hizo Alex. El juez advertía, pero su tamaño se lo permite, ¿no? No hay culpa en que uno sea más alto que el otro. Bueno, continuamos con el relato. Antes de que cometamos algún error nosotros que podría influir en los competidores. Ahora sí, Alex y León Paredes mucho más cerca de Andrés Gil. ¿Será que lo alcanza Mario Vélez haciendo lo propio? Pero te recuerdo algo. No te sirve de nada llegar segundo. Tienes que quedar primero si quieres ser desde ya finalista en Calle 7. Seguimos con doce minutos con quince. Doce minutos dieciséis segundos ahora. Esto está empatado. Mario Vélez empieza a tener estrago. Cansancio. Empieza a salir a flote esa tendinitis de hace algunas semanas. Eso que te deja como que allá. Tiene que seguir adelante. Para que la gente lo entienda en casa. El trabajo del Yuma, aparte de ir subiendo todo tu cuerpo, tienes que ir haciendo una estrategia que es con el abdomen y las piernas. Pero tus brazos son los que crean el soporte para poder tener la resistencia de mantenerte ahí, de no bajar. Aparte de eso, estás llevando dos troncos contigo. Nada más y nada menos. Así que yo creo que eso es algo que hace comprender mucho más el cansancio de los competidores. Doce minutos con cincuenta y siete segundos. Acá sigue el trabajo. Esto está empatado a dos. Gracias. Sigue comentando en Twitter, arroba calle7TC. Con la etiqueta miércoles de semifinal C7. Allá va Alex. No se da por vencido León Paredes. Recordando que al inicio... ¡Oh! ¡Qué tremenda vuelta! Pero allá sigue. Eso es parte, ¿ah? Eso es parte, créamelo. Eso es parte de... Pero visualmente se lo vio peligroso. Ahora se ríe Alex. El León le dice, te estoy alcanzando, Andrés. Tranquilo. ¡Lo alcanzó! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo alcanzó Alex! ¡Tremendo! Los 30 segundos hasta este rato ya no sirvieron más, Ronald. No. Al menos con Andrés no. ¿Qué pasa? ¿Algo le sucede a Andrés Gil? Se está quedando. Dice que tiene un problema. Tiene a los jueces cerca. ¿Qué está sucediendo con él? Dejó... ¡Ay, no! Dejó el mosquetón arriba, Andrés Gil. ¿Qué problema para el competidor podría ser mortal? Sin embargo, los jueces ahí dan la asistencia necesaria. Lo vuelven a bajar. Complicación y error de Andrés. No de nadie más. Y lo hablé. Se lo dije. Se lo dije hace un momento. La parte mental, la parte de la concentración. Pero nada está acabado todavía. Es acá. No, 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 no. Yo no lo quiero decir. Dígalo usted. ¿Es Alex alcanzando a Mario? Alex está alcanzando a Mario. ¿Está viendo usted eso? Impresionante. Póngale en este momento. ¿Está viendo eso? Gracias. No puedo creer. Alcanzándolo. Alex se leó un paredes a Mario Vélez. Tenía 30 segundos de retención. Estaba atrás. Nadie creía que lo lograría. Pero lo está haciendo. Alcanzado. Yo decía que habían tres corazones más. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué competencia tan reñida! Creo que nos van a hacer vibrar y gritar. Jaime, prepárese para todo hoy día, por favor. Estamos entrando a 15 minutos. Y para mí es como que si pasaron 50. Alex en este momento toma la delantera, señores. Ya tiene que ir a tocar la campana después de subir las rejas. Dios. Dios mío. Impresionante. Impresionante. El actual campeón de calle 7, Alex León Paredes, quien arrancando sufrió la penalización de 30 segundos. Ahora pasando contra todo pronóstico. Dos, cito Sánchez. Esto se pone bueno. Sánchez. Vamos, 2-2-2. Un error Garrafal en Andrés Gil. Lo retrasó algunos segundos. ¡Muérdate! Segundos que ha dejado que Daniel, Ayanti y Matías sigan trabajando del corazón de Alex y León Paredes. ¡Qué locura! Ya no hay distancia. Se ha recetado todo. Como decía ayer, ¿quién fue que dijo recetado? ¿Quién dijo que le recetaran? No lo recuerdo. Está receteado esto. ¡Muérdate! Triple empate en los competidores, Jaime. Están en la misma parte de la prueba. Ahí tal vez una que otra vuelta de distancia, pero están ahí mismo. Ahora, señores, quien está llegando en 16 minutos. Yo no lo creo, ¿ah? En ese primer lugar sigue Alex León Paredes. Allá está Mario Vélez. En segundo lugar está Andrés Gil. Mario empieza a quedarse de a poco. Si yo no estuviera acá diciendo lo que está pasando, créame, yo no lo creyera. Hemos visto una prueba impresionante. En tan solo 16 minutos se ha dado vuelta totalmente a este marcador que parecía imposible para el campeón de la segunda temporada. ¿Quién ahora está ahí? Está nuevamente por un reto. De sellar su paso a otra final en calle 7. ¿Será que lo logra, Jaime? Esto es complicado. Y ayer lo dijimos, Ronald. Hoy lo decimos igual. Un pronóstico reservado hasta el último que nos escucha ese maquiavélico último minuto. Es allí cuando recién vamos a saber la suerte de cada uno de los competidores. Acá seguimos con 16. Ahora sí, 17 segundos. Seguimos. Se está quedando Alex en la parte de tomar, de levantar la tapa, perdón, de madera. Le dio alcance Andrés Gil, pero tiene el mismo problema que el que tuvo Alex hace unos segundos. Le permite nuevamente ponerse con una pequeña distancia. Ahora Mario Vélez y Andrés en el mismo punto, Jaime. Sigue el trabajo, ya va. En el otro lado empieza a aturdirse un poco los competidores. Esto es difícil. Esto es complicado. Ahora sí saca toda la tabla, toda la madera Andrés Gil. Allá está Alex de León Paredes que se queda un poco, señores, en el enganche. En el enganche del peso. Esto sigue en 5. En 17 minutos con 38 segundos. Acá seguimos en Calle 7, señores. Miércoles de semifinal C7. 17 minutos con 45 segundos. La verdad que esta ha sido una prueba. A mí se me ha hecho muy corta por lo que ha pasado, por lo que se ha visto. Los 17 minutos se han pasado rápidamente. Y bueno, podríamos seguir viendo cambios en la punta, Jaime. No, no me voy a atrever a decir que ya ahora Alex es el claro ganador. Porque mire lo que está sucediendo con Andrés. Andrés está alcanzando a Alex de León Paredes. Y en cualquier segundo lo podría pasar. Mario Vélez que iba primero y con media vuelta. Ha quedado relegado en la última parte. Sé que hay cansancio. Por eso no quiero tomar algún juicio o dar algún criterio sobre lo que yo pienso que debería suceder. Creo que está sucediendo lo que debe suceder, que es otra historia. Lo que estamos viendo simplemente es fenomenal acá. Ahí está Alex enganchando. Problemas, mire, no, pero problemas al subirlo porque sabe el peso que tiene. Es un peso. Pero allá lo está colocando. Andrés Gil también está llegando. Opa, se le queda. Lo pone. Uno a uno está estos señores. ¿Quién pondrá el segundo? Se cae ahora sí Alex. Impresionante. Andrés también. Estos señores salen en primer lugar Alex. Sale también en primer lugar Andrés que se desconcentra. Impresionante. ¿Sabe lo que va a pasar acá, Jaime? Esta prueba no es únicamente velocidad y resistencia porque la parte técnica influye mucho. Y eso es lo que para los competidores. Lo que le da por momentos, claro, un segundo de aliento. Pero también para el momento de velocidad saber quién va a ser lo que va a pasar. En primer lugar Andrés Ronald, mire. En primer lugar Andrés Gil ahora. Ya está en su tercera vuelta. Impresionante lo que estamos viviendo. ¿Qué le pasa a Mario Vélez? Se ha quedado en esta última parte de la prueba. Queremos verlo igual que los otros dos. Queremos verlo corriendo. Queremos verlo gritando. Con su placer lo vamos. ¡Ártate, ártate! Dios mío. Qué impresión lo que estamos viviendo. ¡Qué impresión! 19 minutos con 40 segundos. Acá sigue. Allá va Andrés Gil. Allá va Alex en la pared. Mario con problemas. Complicado. Los dedos. Está entumecida también la parte del antebrazo. Increíble lo que presenciamos. Acá sigue el tiempo. Sigue el tiempo corriendo. Estamos entrando a 20 minutos. 20 minutos en que no han parado. Y nosotros también continuamos junto con ellos. Los dos, Jaime, tal vez en nuestras palabras ellas puedan entender mejor cómo hacer la prueba. Porque saben que estamos sintiendo lo que ellos sienten. Tal vez no el cansancio, pero sí las ganas. Así que vamos, continuemos. 20 minutos de prueba. ¡Andrés Gil! Es impresionante. Salió Andrés Gil, señores. Ellos siguen. Y Andrés Gil en primer lugar. Primero fue Mario Vélez. Luego fue Alex León Paredes. Y ahora remonta el colombiano Andrés Gil. ¡Increíble! Esta prueba, como te lo decía hace un momento. Lo hizo. ¡Opa! Lo hizo bastante rápido acá. Esta parte es la que para. Esa que más pesa, ¿no? Esa utilidad, esa locura. Esa predecir de la competencia. Porque esta es la parte técnica. Ellos deberán ser igual de rápidos para continuar con lo que les gusta. Ir superando paso a paso esta prueba. Ronald, la última, el último peso de César que va, tiene mayor peso, ¿no? Claro que sí. Estamos hablando aproximadamente de 12 kilos. 12 kilos. 12 kilos es el último. 5 el primero, 8 el segundo, 12 el segundo, perdón, 15 el tercero. Allá va Andrés Gil, manteniendo su ventaja. Alex León Paredes ya también empieza a subir, pero el colombiano empieza a despegar. Seguimos, señores, aquí en el relato. 20 minutos con 51 segundos. Andrés Gil, Mario Vélez y Alex León Paredes en la pugna de ver quién se va a constituir como el primer finalista en esta tercera temporada de Calle 7. 21 minutos ya de competencia. Tal vez este es el tramo más fácil para Alex León Paredes. Ha demostrado ser bastante rápido en la parte de Yumart. Así que creo que le podría dar alcance a Andrés Gil, si se lo propone. Sin embargo, no hay que escatimar también la fuerza del otro. ¿Qué está pasando con Mario Vélez? Se está quedando en la piscina aún. Llegando, señores, allá Mario Vélez. Y cuando apenas se termine, atención con esto. Y tome el último saco y ahí tendrá que llegar. Suben, luego bajan, toquen la campana. Y definitivamente ese será el punto donde se conozca el ganador. Ya no será por tiempo, entiéndanlo así competidores, no será por tiempo. Será hasta que tomen el último peso. Lo hayan dejado en la posición correcta, hayan bajado, subido la estructura y tocado la campana. Lo alcanza Alex León Paredes, pero ya dejó el peso Andrés Gil. Empieza el trabajo de descenso. Acá veremos, señores. 22 minutos empieza a bajar Andrés Gil. Colocando el peso Alex León Paredes. Señores, esto está tremendo. Y ahora se acerca hacia la última parte Andrés Gil. Tiene antes de eso que tocar campana. Y pierde segundos en esa parte de la concentración. Ahora cae unos segundos Andrés. Le da tiempo Alex León para que suba, para que lo alcance. ¿Qué es lo que va a suceder? Mario Vélez todavía tiene posibilidades remotas, pero posibilidades al fin y al cabo. Alex León alcanza nuevamente porque sabe que entra la parte más dura para él, que es la piscina. Veamos si lo alcanza o no. Acá sigue, señores, Alex León Paredes. Allá está Andrés Gil también. Se queda un poco el colombiano ahora. Retoma. Esto está empatado. Dos vueltas para ambos, señores. Esto está para cualquiera. Mario no se da por vencido. No se rinde. Él sigue ya sacando el peso. Está a tan solo el subir y bajar para poder encontrar, para alcanzar a Alex y Andrés Gil. Ahora Alex es quien tiene la distancia. Tiene que continuar. Tiene que hacerlo más rápido si es que quiere ser finalista. Alex tiene cinco campanadas. Andrés se ha quedado en la cuarta. Viene de regreso. Si Alex toma el último peso, lo deja arriba y toca la campana, será finalista en Calle 7. Esta es su última vuelta. Debe hacerlo más rápido el competidor. Lo mismo le decimos a Andrés. Lo mismo le decimos a Mario Vélez. Andrés se está quedando, señores. Estamos entrando en la etapa decisiva. 23 minutos con 31 segundos. Esta se viene. Es la última vuelta. Allá está Alex en primer lugar. Se queda Andrés Gil. Alex hasta el momento. Si se terminara en este rato, estaría siendo nuevamente el finalista en esta tercera temporada. Esta es la última de Alex. Si Alex lo logra, si Alex saca completamente la tabla, pone el peso en su lugar. Podría. Tiene que sacarla toda. Y esto lo hace. No se demora nada. Nos deja la mague. Esta es la última parte de ascenso de Alex y León Paredes. La gente grita. Esta es la parte final. Yo voy a proceder al desmayo. Gracias. Lo hace Andrés Gil. Lo está empatando, señores. Alex y León Paredes. Ya tome el último peso también. Quien vaya más rápido. Impresionante, señores, lo que estamos viviendo. Están empatados. Andrés Gil y Alex y León Paredes. Quien lo haga más rápido en el YUMAR. Será quien va a tener la ventaja. Después tendrán que bajar. Y quien toque la campana, ese. Ese será el primer finalista. Alex ya empezó el ascenso en la parte del YUMAR donde él es fuerte. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que va a suceder? Mario Vélez se ha quedado unos segundos respirando. No podemos desviar la atención también hacia él. Tiene que continuar a pesar de estar exhausto. A pesar de no sentir ya los brazos. Así sea a un centímetro por hora. Debe continuar Mario Vélez. Andrés Gil está cerca de Alex. Pero es Alex el que lleva la delantera con 30 segundos de retraso. Comienzan los gritos aquí en Calle 7. Diciéndole, dale León, tú puedes. Tremendo señores. 25 minutos Andrés Gil. Alex el León Paredes. Parece que hay lágrimas. Increíble. Es lo que se siente aquí. No se imaginan. No solamente la piel se pone de gallina. Sino que todos quienes estamos acá. Es tremendo lo que se vive. Llega hasta la última parte Alex el León. Si deja correctamente el peso. Baja. Sube la estructura. Y pasa por la piscina tocando la campana. Es el finalista. Así de sencillo. Sencillo para nosotros decirlo. Y Andrés dijo. Así me cambia el color que me cambie. Muerto o como sea. Gano hasta el momento. No cumple lo que dijo. Pero Alex el León Paredes. Está bajando. Mario Vélez. Problemas para el competidor. Ha sufrido un percance. Le pedimos al cuerpo paramédicos que lo atiendan. Mario Vélez está exhausto. Queremos pedir tranquilidad para el competidor. No está pasando absolutamente nada que sea grave. Simplemente y tal vez por unos segundos ha perdido el conocimiento. Está extremadamente cansado. Volvamos a la competencia. Alex, si llega a tocar la campana luego de pasar por la piscina, será finalista. Lo va a lograr. Así lo hizo la segunda temporada. Así lo está haciendo ahora. Vamos Andrés Gil. Andrés, vamos. No pares de competir. No pares. Sigue. Tú ayer decías que no continúa. Y yo te digo a ti, continúa. Sé el mejor. Vamos, señores y señores. Sigue corriendo el tiempo. Qué impresionante lo que estamos viendo. Andrés sigue. Pero vamos en la tensión centrada en Alex León que va a tocar la campana. La va a tocar. Va a ser finalista de Calle 7. Lo va a hacer una vez más. Sí. Se desengancha. Sube la piscina ahí. Alex León. Atención. Alex León Várez, primer finalista en esta tercera temporada. Repitiendo lo que fue en la segunda. Alex León Várez, a un paso de constituirse el bicampeón como él lo ha querido. Alex, quien fue mermado con 30 segundos de retraso, donde arrancaba, dijo, no importan esos 30 segundos. Yo voy al frente y así lo voy.